Este es una camcorder, un video, un video, puedes moverte, pues que pasa? Este es una camcorder, un video. Este es una camcorder, un video, puedes moverte, pues que pasa? Este es una camcorder, un video, puedes moverte, pues que pasa? Este es una camcorder, un video, puedes moverte, pues que pasa? Este es una camcorder, un video, puedes moverte, pues que pasa? Este es una camcorder, un video, puedes moverte, pues que pasa? Este es una camcorder, un video, puedes moverte, pues que pasa? Este es una camcorder, un video, puedes moverte, pues que pasa? Este es una camcorder, un video, puedes moverte, pues que pasa? Este es una camcorder, un video, puedes moverte, pues que pasa? ¿Tú? ¡Fuera! ¡Fuera!